¿Quién es usted? Buenas, delivery señora. Muchas gracias. Disculpe, estoy todo mojado, está lloviendo demasiado. Sí, bueno, no se preocupe. Deme un minuto que le voy a buscar una toalla. Toma ahí, aquí está. Gracias. Gracias, nos lo vamos a tomar. Hasta luego. Ok. ¿Y esta marca? ¿Qué es esto? ¿Agua? Claro, el degenerado entró a la casa mientras yo fui por la toalla. Y marcó mi puerta porque sabe que estoy sola. Puedes llamar a Moncada. Estás muy 510. Ay, me vas a decir que no te guste y ¿por qué te pusiste esos pantalones? No, señoría. Yo realmente soy policía. ¿Ah, sí? Miren todas las mujeres. Este hombre está aquí acosando. Me tocó el trasero. No es así. Por favor, apague eso. Miren, no pierdan su cara. Se aprovecha de su poder. Es policía. No, no cambia la historia y apague eso. Es un abusador en esta calle. Señora, respete. Miren, no se lo pierde. Miren cómo se va corriendo. Yo realmente soy policía. ¿Ah, sí? No puedo creer lo que me hicieron. ¿Qué fue eso, Moncada? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Vas a creer eso? ¿Yuliana? Suéltala, suéltala, suéltala. ¿Pero quién eres tú, Vale? Suéltala, suéltala. Suéltala, suéltala. ¿Qué es por aquí? Suéltala. ¡Policía! ¿Qué sucede, Ciudadanos? Bueno, no sé, pero este mongroso creo que me quiere robar. No es mongroso, ¿no? Yo no soy ningún ladrón. Soy indigente, pero no ladrón. Suéltala, suéltala. ¿Pero qué pasa? Cuidado. ¿Pero qué tiene? Nada. Solo que veníamos de una fiesta y entonces ella salió así. ¿A una fiesta? Sí, sí, de una fiesta. Normal. Un momento. Moncada, conseguí a la víctima. Sí, rápido que está muy mal. Trae la ambulancia. Quieto, pajarito. Tranquilo. Muy bien, muy bien, Moncada. Siempre para servirle desde aquí. ¿Qué más mugre? Mira, ya tengo la próxima víctima. Dile a entrada de que esté pendiente. Con esta ya serían 10, ¿no? Dale, pues sí, vamos. Vamos hablando. Vamos a hablar a la comisaría. Por Dios, pero agarando. Vale, pues ya. ¿Está bien? Tranquilo, Moncada. Ella se mejorará. Vamos, chicos. Vamos a llegar a la ambulancia. Yo soy la detective Juliana Guerrero. Y estoy aquí para ayudar a las mujeres como tú a escapar del peligro. No te preocupes. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Voy a la bodega y regreso. Bien. ¿Entendiente? Nerea, ¿cómo me puedes traer un poco de la bodega? Toma el dinero, pues. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. Tranquila, tranquila. Todo estará bien. La Moncada, ven a mi zona. Lo espero. ¡Suscríbete!